¿Qué es la psiquiatría latinoamericana en el mundo? ¿Cuál es para empezar la población de América Latina? Más de 500 millones de personas. Más del 40% de estos millones tienen 21 años o menos. Población sumamente joven. 10% son mayores de 60. La expectativa de vida en América Latina para los hombres es de 68.7. Para mujeres es mayor. Las mujeres siempre han vivido más que nosotros, los hombres. La población indígena, les menciono ejemplos. En Bolivia la población indígena es 71%. En el Perú 47%. En Brasil 0.3%. Vean ustedes la heterogeneidad en materia de población indígena. Todo esto forma parte de estos basamentos demográficos que tienen que ver con la cultura. Índices de desnutrición. Varían en relación al tipo de población. En la población indígena en general, casi el 70% tienen índices de malnutrición. Y esto también es importante para calidad de vida, para desarrollo cognitivo, intelectual, psicológico, emocional, etc. La población no indígena en cambio tiene un índice de desnutrición que es casi la mitad de la población indígena. 35.7%. Hay más información. Niveles de analfabetismo. El más alto en países de Centroamérica. Nicaragua 42%. En el Perú es 28%. Uruguay 2.1%. La heterogeneidad en todos estos aspectos es impresionante. Presupuesto público dedicado a salud mental. Por ejemplo, en los países caribeños incluidos, y esto me sorprendió encontrar, Barbados o Barbeidos, tiene un 23% de su presupuesto dedicado a salud mental. Admirable. Muy cerca, las Islas Bahamas o las Bahamas, 11%. Costa Rica, 8%. Cuba, 5%. Perú, 2%. Para salud mental como parte del presupuesto general de la República. Es bajo. No tan bajo como Paraguay, que es 0.1%, pero yo creo que debe mejorar. Suicidios por 100.000 habitantes. Suicidios por 100.000 habitantes. Interesante. Uruguay, que uno podría decir es un país más cultivado, sofisticado, etc. Tiene un índice de suicidios de 13.9 por 100.000. Chile, 10.9. Perú, 2.3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra relativamente baja. ¿Por qué? Les digo, no puede ni hay una explicación certera, clara, innegable, pero es importante como punto de comprobación y de investigación. Al lado de suicidios, homicidios por 100.000 habitantes. Colombia, 80.4. Salvador, 50.5. Debo señalar que estas cifras tienen conexión con las guerras prolongadas que han tenido lugar en esos países. Ustedes saben, Colombia y todas las fuerzas terroristas, el narcotráfico, etc. Y El Salvador, donde hubo grandes genocidios hace un par de décadas. Todo esto ha contribuido a estas cifras relativamente altas. En el Perú, homicidios es 4.4, pero a ustedes les consta una tendencia, con una tendencia a subir. Número de psiquiatras por 100.000 habitantes. Interesante, Venezuela tiene el más alto número de psiquiatras por 100.000 habitantes. 24. Argentina, 13. Cuba, 10. Chile, 4. Perú, al lado de Guatemala y otros países, 0.5. Muy pocos psiquiatras. Y esto ya abre otra interrogante. ¿Quiénes van a tratar y manejar los problemas de salud mental en el Perú? Lamentablemente no vamos a poder solo ser los psiquiatras. Tiene que haber otros profesionales bien preparados que sean capaces de asistir a determinada parte de la población que tenga problemas emocionales en colaboración con los especialistas. Pero eso es un planteamiento que aún está por verse. Veamos entonces cuáles son los aspectos que yo llamo de identidad de la psiquiatría latinoamericana. En el siglo XX tuve oportunidad de escribir un par de libros sobre el tema y concluí hacia fines de la década de los años 90, entonces examinando la psiquiatría latinoamericana en el transcurso del siglo XX, que tenía tres características fundamentales. Era una psiquiatría mestiza. Y esto ya lo vamos a explicar en mayor detalle qué es mestizaje, pero ustedes lo intuyen en el sentido de combinación, de mezcla. Psiquiatría latinoamericana, psiquiatría mestiza. También psiquiatría social, porque los problemas de colectividad son abundantes a nivel de calidad de vida, a nivel de salud mental. Y también consideraba que era una psiquiatría crítica, porque no aceptaba así a fardo cerrado los planteamientos que se hacían en la psiquiatría a nivel mundial. Esto, como ustedes ven allí, luego vienen transiciones que han tenido lugar en las últimas dos o tres décadas con el gran incremento de la tecnología, sobre todo, que ha hecho cambiar un poco esta perspectiva. En el siglo XXI, entonces, ¿qué aspectos caracterizan a la psiquiatría latinoamericana, tal como nosotros los especialistas la vemos, pero que el público es importante que la conozca? Aquí tenemos las características fundamentales. ¿Qué es el enfoque neurobiológico? Como el término lo dice, el enfoque neurobiológico en psiquiatría significa que todas las enfermedades mentales se explican en base a problemas orgánicos, bioquímicos, genéticos, neurofisiológicos, neuronales, cerebrales, en última instancia. Ese es el enfoque neurobiológico. Y debo decirles que en la psiquiatría actual, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, hay un fuerte énfasis en los aspectos neurobiológicos de la enfermedad mental. Es decir, todos los síntomas, llámense llanto, delusiones o alucinaciones o depresión, todos son explicados por problemas a nivel cerebral o del sistema nervioso central. Ese es el enfoque neurobiológico. Debo decir que está de moda y va a seguirlo estando por muchísimas décadas y, quién sabe, para siempre. Pero lo que sí a mí personalmente me gustaría ver es que al lado del enfoque neurobiológico haya otros enfoques, incluido el socio cultural, para tratar, evaluar y ayudar a nuestros pacientes. Ven ustedes allí que también en este siglo XXI hay esos problemas de lo que llamo vicisitudes del abordaje psico-sociocultural. A estas alturas debo decirles que el ser humano se define, y ustedes lo han escuchado más de una vez, por una constitución, una composición de varios aspectos. Tenemos un aspecto biológico, otro psicológico, social, cultural y espiritual. Ese es el ser humano, con todos estos aspectos. Pues bien, eso es importante ver porque si estamos lidiando con enfermedad mental, con enfermedad emocional, tenemos que prestar atención a todos esos factores, no solo al hecho de que tengan sus neurotransmisores o sus enlaces bioquímicos alterados. Eso sería ser puramente unilateral en el afronte. Hay renovación o innovación de la psicoterapia. Sí, se están empujando psicoterapias o estimulando, investigando psicoterapias que tengan que ver con el background cultural de la persona. Por ejemplo, hay la psicoterapia de los bichos. Se utilizan refranes, especialmente con adolescentes, niños y pacientes jóvenes, refranes para que la interpretación que nos dan de esos refranes nos sirva como ruta a seguir en el manejo psiquiátrico. Y los refranes son productos eminentemente culturales, como ustedes saben. Los psiquiatras en diversas partes del mundo están trabajando más de cerca con otros especialistas, especialmente los llamados médicos de atención primaria, para poder ayudar al paciente más temprano. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va a ver al médico general antes de ir a ver al psiquiatra. Por lo tanto, el médico general tiene que estar bien informado de lo que está pasando en psiquiatría para poder dar los pasos necesarios. Pues bien, todo esto que menciono como aspectos de identidad de la psiquiatría latinoamericana tiene riesgos. Y los riesgos que la psiquiatría latinoamericana corre en el momento histórico que vivimos son riesgos de imitación ciega, de alienación, es decir, aislamiento, de exotismo. Ah, estos latinoamericanos son diferentes, son muy medio raros, vistos por el resto del mundo. Diletantismo, es decir, mucha habladuría y poca sustancia. Utilitarianismo, es decir, basarse únicamente en ganar más dinero. Faccionalismo, es decir, divisiones de escuela, de sectas teóricas, psicoanálisis por un lado, terapia cognitivo-conductual por el otro lado, psiquiatría existencialista por otro lado, etcétera, etcétera. Escuelas, facciones que se pelean entre ellas más que buscar un trabajo constructivo. Y finalmente, aislacionismo. Hablamos ahora de lo que considero cultura latinoamericana en general y cultura andina en particular, que es lo que en cierto modo nos atañe. ¿Qué es la cultura andina? Evidentemente es un conglomerado, un conjunto, una combinación. ¿De qué? De contribuciones indígenas y de contribuciones, llamémosle, españolas o del poder colonial que nos conquistó. ¿Cuáles son las contribuciones indígenas? Una base religiosa, en muchos sentidos, panteísta, como ustedes lo saben, apego telúrico, es decir, una relación estrecha con la tierra, una economía agrícola que dirigía o dirige aspectos de la vida diaria en estas poblaciones, una estructura jerárquica, el concepto de melancolía. Cuando hablamos de nuestros indígenas, indígenas, y escuchamos sus huayños o sus canciones, siempre se detecta un tema, un sabor, un concepto de melancolía. El hecho de que la población indígena, en cierto modo, es reservada, nos consta, y lo pongo entre comillas, esa reserva es tal vez un caso de recelo frente a qué me van a hacer los otros. Ese es un aporte que es importante. Y no entraña ninguna crítica. Es una observación de cuáles son los aspectos de la contribución indígena a lo que llamamos cultura andina. ¿Y cuáles son las contribuciones españolas? Innegable el idioma, la religión católica, el hecho de que trajeron la llamada cultura y civilización occidental, y lo que llamamos cosmopolitismo, es decir, vida en ciudades, vida urbana, diferente a la de las pequeñas aldeas o villorrios de la cultura indígena, y extroversión, como, entre comillas, como un aspecto expresivo de la manera de ser. Estas, pues, son, entonces, las contribuciones. ¿Y qué, cómo se producen lo que llamamos los procesos de integración de estas dos fuentes corrientes para darnos lo que llamo cultura andina? Estos son los macro procesos de integración cultural en América Latina. Mestizaje, entrecruzamiento de culturas, intención de igualdad o balance, es decir, las culturas que interactúan buscan un balance, y lo que llamo un eclecticismo persistente, es decir, una combinación, llamémosle, intermedia, pero con la idea de establecer una cultura o un estilo diferente. Entonces, esto es mestizaje, un entrecruzamiento. Hay otro concepto, sincretismo, que es una fusión total de culturas y tradiciones que dan como resultado productos formalmente nuevos o diferentes. Eso es muy importante entre mestizaje y sincretismo. Debo decir que de estos dos macro procesos de integración cultural, el mestizaje está más presente que el sincretismo. No podemos decir que hay una cultura. Hibridismo, heterogeneidad, es un proceso inconcluso de sincretización. Aculturación es la intención de integración, asimilación conflictiva a la nueva cultura. Es decir, el inmigrante de la sierra que viene a la costa se acultura. Hay un proceso de aculturación, de integración gradual, que a veces es conflictiva. Pluralismo, el término se explica por sí mismo y ya me han dado una señal de que el tiempo se acaba. Y diglosia, es un abanico de prácticas diversas con aceptación y uso oportunista en situaciones concretas. Es decir, no hay fusión, no hay mestizaje. Lo que hay es un elemento de uso oportunista en un momento dado. Características socioculturales de la población latinoamericana. Papel del idioma castellano y de las lenguas nativas. Esto ya lo señalé. Hay un elemento de integración, pero no del todo marcado. En América Latina, en las poblaciones latinoamericanas, sea que ustedes lo han escuchado o no, el término familismo. ¿Qué implica esto? Que las necesidades de la familia prevalecen sobre las aspiraciones individuales. Y esto es una forma que recibe el nombre de sociocentrismo. La población latinoamericana, las sociedades latinoamericanas son más sociocéntricas que egocéntricas. Egocéntricas no es un insulto. Egocéntrica es el término que se aplica a la cultura anglosajona. El individualismo norteamericano, el individualismo anglosajón, eso es egocentrismo. Diferente del sociocentrismo latinoamericano, en el cual la familia todavía juega un rol fundamental y sus necesidades son prevalentes. Los roles de sexo y género en la cultura, en la población latinoamericana. El machismo. No necesito definirlo, pero es una característica descrita por sociólogos y científicos sociales. Pero tiene su contraparte, el marianismo, que es el recurso implicado de factores religiosos que la mujer latinoamericana utiliza. Y marianismo viene de la Virgen María, como parte de balance en la relación de géneros. Es una característica también estudiada. Aspectos de interdependencia, jerarquías sociales. La cultura latinoamericana, la población latinoamericana es más jerárquica que la anglosajona. Jerárquica en el sentido de que aquí ocupa el lugar el jefe y vienen después elementos o factores o personas subalternas. Manejo de problemas dentro de sistemas de apoyo. El concepto de privacidad y confidencialidad es muy fuerte en la población latinoamericana. Nosotros somos más defensores de la privacidad que otras culturas. Hablamos menos de nosotros mismos que en otras culturas. No es una crítica, es una observación hecha por muchos científicos sociales. Y los eventos vitales, lo que nos sucede, y en el caso específico de enfermedades, los síntomas de la enfermedad, generalmente tendemos a atribuirlos a fuerzas o factores externos. Eso también es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de reaccionar frente a las cosas. Pero además, en términos de religión y espiritualidad, esto es un elemento muy fuerte en la vida cotidiana de la población latinoamericana. ¿Y cuáles son esos elementos? Vean ustedes, 80-85% de la población profesa la religión católica. Hay también un evidente crecimiento de iglesias protestantes. Eso es un hecho y es importante tenerlo en cuenta. Características colectivas de las prácticas religiosas. Muchas veces la familia va en grupo a la misa o la familia asiste en grupo a una ceremonia, una procesión, etc. Estas son características colectivas. Pero al mismo tiempo, hay el concepto de personalización de la religión. Es decir, yo trato con Dios. Nadie más se mete en lo que yo interactúo a través de mis oraciones, de mis plegarias, de mis compromisos con Dios y con la religión. Son elementos que pueden ser contradictorios, pero que se dan en la población latinoamericana. Impacto de culpa y vergüenza. Eso es muy también enquistado, arraigado en el modo de ser colectivo de la población latinoamericana. El sentimiento de culpa es más poderoso en nuestra población que en otras a nivel mundial. Y el sentimiento de vergüenza personal o vergüenza impuesta por la crítica ajena. Espiritualismo y percepciones de salud y enfermedad. Muy fuerte entonces en la población latinoamericana. También nuestra población se caracteriza por una tendencia a mayor creencia en aspectos mágicos o sobrenaturales. Ustedes pueden decir eso depende del nivel de educación. Sí, es cierto. Pero también depende de otros factores que tienen que ver con la cultura, la religión, la crianza, las tradiciones, las leyendas, la historia, etc. ¿Y cuáles son? La presencia de brujos, los brujos, reconocemos que hay, los llamamos así. Y brujos o brujas que pueden causar daño, y esto puede sorprender a algunos, también algunos brujos causan beneficio. O sea, no todos los brujos son malos. Curanderos, el concepto de curanderos, ellos tratan síntomas, y esto también ustedes lo han visto, lo han leído, lo han escuchado, con ritos ceremoniales o medicinas tradicionales. Y eso los diferencia de los espiritistas, que hablan con los espíritus para lograr curas. Es diferente a lo que hace el curandero, y es muy importante establecer esa diferencia. Entonces, hierveros o herbolarios tratan con hierbas o plantas medicinales. Pues bien, brujos, curanderos, espiritistas, herbolarios, todos ellos pueden realizar lo que se llaman las limpias. Y ustedes han oído también ese término. De manera que estos son aspectos importantes en la vida de la población latinoamericana como un todo, y más específicamente, como le he venido diciendo, en la población andina. Otras descripciones comunes y o controvertidas en esto que llamo características socioculturales de la población latinoamericana. Roles rígidos de sexo y género. El hombre hace esto, la mujer hace lo otro. Sin embargo, esto tiende a cambiar. Dije al comienzo, la cultura es un elemento, un proceso dinámico, cambiante. Pues bien, esto puede estar tendiendo a cambiar. Ambivalencia hacia identidades u orientaciones sexuales diferentes. El caso concreto de la homosexualidad. Yo creo que el nivel de tolerancia puede estar mejorando en América Latina, pero evidentemente no está a la altura de otras poblaciones. Y esto tiene que ver con factores de tipo cultural. Hay un alto grado de fatalismo en la población. Esto me iba a suceder, tenía que suceder, la voluntad de Dios, etc. Explicaciones a eventos adversos que tienen lugar en su momento. Dependencia, hipersugestibilidad. Somatización de estados emocionales. Esto es muy latinoamericano. Una persona deprimida en Latinoamérica tiene más dolor físico que una paciente deprimida o un paciente deprimido en Norteamérica o Europa. Más dolor físico. Somatiza más lo emocional. Y esto está perfectamente bien estudiado. De manera que alguien que viene a ver al médico general quejándose de dolores, puede no tener un problema físico tal como lo conocemos, sino ser un síntoma de un cuadro emocional más profundo e intenso. El poder patogénico de factores culturales transmitido en lo que llamamos enfermedades folclóricas, que mencionaré rápidamente. Y el tema del mestizaje. ¿De qué manera la población latinoamericana busca ayuda profesional? Hay una baja probabilidad de búsqueda de ayuda. Más baja que en otros países. En otras palabras, la gente en la América Latina se demora más en buscar ayuda profesional que en otras regiones. Esto se debe a una serie de factores que están allí mencionados. Hay también, antes de ir al profesional, se busca una ayuda indirecta con participación de sacerdotes, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Generalmente la población busca ayuda antes de ir al profesional. Y finalmente, un estadio avanzado de enfermedad física. O sea, el que tiene enfermedad física, deja pasar más tiempo antes de ir al médico. Cosa que tiene sus bases culturales. Privacidad, se le va a pasar, esperanza de que esto va a cambiar, etc. En el caso de enfermedad mental, la cosa es mucho más seria. Hay reticencia a buscar ayuda. Y eso es importante señalar. Voy a terminar, porque ya no hay más tiempo, con lo que llamo factores de riesgo y factores de protección contra la enfermedad emocional en la población latinoamericana. Un factor de riesgo es el potencial desarrollo de desintegración familiar. Esto es una cosa latente, especialmente en ciertos niveles sociales en la población latinoamericana, cuando el jefe de familia tiene que emigrar para buscar trabajo y la familia empieza a perder un poco de cohesión. Factores económicos o ocupacionales. Pobreza, desempleo son factores de riesgo que contribuyen a la severidad o a la aparición de cuadros emocionales. Socialización limitada a círculos relativamente pequeños. No hay una vida social grande en muchos sectores de la población. Hay parámetros de vulnerabilidad colectiva. La presencia de pandillas es un síntoma colectivo y entraña un factor de riesgo por todo lo que significa la presencia de pandillas. Conductas criminales, abuso de alcohol y drogas. ¿Y cuáles son los factores de protección en la población latinoamericana? ¿Qué nos protege un tanto contra enfermedades mentales o emocionales? Lo que llamé sociocentrismo hace un momento es la cohesión familiar. El nivel de apoyo que eso implica es un factor de protección, definitivamente. El concepto de respeto o respetabilidad, especialmente ancianos y figuras de autoridad en el contexto de la familia latinoamericana. El abuelo, la abuela, aún viven a veces con el hijo o la hija, en otros lugares se les despacha aún así. Bien, esto es un factor cultural interesante que es un factor de protección, reflejo también de la cohesión familiar. Foco en necesidades y bienestar de los niños, religiosidad y espiritualidad como factor importante de las características de la cultura latinoamericana o cultura andina. Énfasis en mejoría, en mejora de estatus, en avance, especialmente de tipo educacional, es un factor constructivo, factor de protección. La identificación con el legado étnico, el mensaje de generaciones es también un punto importante de protección. Hay algunos tabúes en relación a conductas riesgosas, la tendencia a, digamos, la prédica de padres a que los chicos no tomen, no fumen, etc. Puede ser en este momento resquebrajada, pero si se practica con certeza y con certidumbre y con firmeza, ciertamente puede contribuir a proteger al individuo, al niño, al adolescente, al adulto, joven contra problemas de salud mental. Y finalmente, grados mesurados de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe el concepto de dependencia, ustedes saben lo que es. Y digo grados mesurados porque a veces es bueno ser dependiente. ¿En qué sentido? Escuchar lo que nos dicen nuestros mayores, escuchar lo que nos dice el profesional, prestar atención a lo que puede ayudar a mejorar nuestro cuadro clínico. En resumen, quiero terminar señalando para ustedes dos cosas. A manera de conclusiones, primero, que la evaluación del contenido cultural de lo que el paciente es y trae en su background cuando se viene en consulta, es enormemente importante, no solamente para el diagnóstico, sino para el manejo y el pronóstico de lo que está sucediendo con el paciente. Luego, la necesidad de que este afronte cultural de la patología emocional siga un, llamémosle, una ruta ordenada en balance con otros enfoques. El biológico, el psicológico, el espiritual, el enfoque cultural de que entraña todo esto que les he estado señalando es enormemente importante. Luego, que indudablemente al usar el conocimiento cultural estamos pues enriqueciendo la información que como médicos necesitamos para tratar a nuestros pacientes. Debemos escuchar lo que nuestros pacientes traen como cultura, como componente cultural. Y finalmente, hay en América Latina ciertamente muchos cultores de la psiquiatría cultural y de la psiquiatría en general que han sido pioneros en este campo. Uno de ellos, por cierto, nuestro Honorio Delgado, psiquiatra arequipeño, extraordinario, hombre del Renacimiento, que vivió entre 1892 y 1969, conocido a nivel internacional. Y el cual, en cierto modo, quiero utilizar una cita de él para concluir esta presentación. Honorio Delgado, el psiquiatra latinoamericano más prominente del siglo XX, nos dice La cultura, la cultura, entraña, señorío de la naturaleza, servicio a la sociedad, perfeccionamiento y disfrute personal. Es ánimo, rumbo, configuración, cumplimiento y destino que convierten a las virtualidades de lo infinito en actos y bienes significativos para la existencia. Denota a la vez la cultura, veracidad y unidad, libertad y sujeción, universalidad e idiosincrasia, estabilidad y metamorfosis, conformidad y lucha. Así, en todos los lugares de la tierra, la naturaleza y la cultura ofrecen materia virgen y promisora al estudio consensual. Muchísimas gracias. Agradecemos a nombre de Artequipa, muy sinceramente, la presencia del doctor Renato Alarcón. Y los invitamos a ustedes a hacer las preguntas o los comentarios que quieran. Gracias.